Hola que tal amigos, les saludo desde este espacio La Forma es Fondo, ahora con un invitadazo. Juca, invitado especial. Un gusto saludarte amigo. Muchas gracias. Juca da noticias, un líder de la opinión. Muchas gracias. Sabes que eres un gran ejemplo para muchos, el hecho de como estás dando tu noticia, estás dando información a los mexicanos, que es muy necesaria en este tiempo. Sí, muy necesaria por toda esa prensa que hoy golpea, manipula, es tendenciosa y es importante este tipo de espacios. Gracias por invitarme, espero que no sea la última vez y invito a las personas que ya estén viendo este video que se suscriban, que le den me gusta a este canal La Forma es Fondo. Muchas gracias Juca, pues vamos a entrarle a lo que venimos. Pues resulta que este tema que tiene que ver con la carta que López Obrador manda a España y al Papa Francisco para que haya disculpas por los agravios a nuestra cultura, pues los medios de comunicación, la prensa de la que estamos hablando, esa prensa es tendenciosa, quiere hacer un boom, quiere que esto se tome de tal manera que opaque al presidente López Obrador. Incluso ha habido personas que han dicho que esa postura es imbécil, que por qué López Obrador está pidiendo disculpas al gobierno español. Pero lo que no alcanzan a entender Juca es que ese asunto es meramente con respecto a la identidad de los mexicanos, a la memoria histórica, porque los mexicanos no podemos olvidar de dónde venimos. Por eso en la escuela nos enseñan historia desde la primaria, para que sepamos de dónde venimos. López Obrador quiere rescatar eso, en la primaria nos enseñaron que nos conquistaron los españoles, que nos robaron el oro, que usaron a nuestros ancestros de esclavos, que saquearon al país. ¿A poco se nos olvida eso a los mexicanos? Y sin embargo la prensa se comporta de una manera maninchista, Juca, porque le están dando más importancia a lo que está diciendo el gobierno español que a defender nuestra identidad, que es lo que hace el presidente. Sí, a la prensa, esta prensa manipuladora, hoy le está dando más importancia a los comentarios que vienen de los españoles, de algunos españoles, porque no hay que generalizar, hay muchos españoles que incluso están diciendo bueno pues sí, se vale, otras naciones han solicitado disculpas o han ofrecido disculpas, pero esta prensa está clavando aquí en México, trayendo esa información aquí diciendo el presidente está haciendo el ridículo, está ridiculizándonos, López Obrador no me representa. Toda esa prensa que lo único que hace es difundir información que golpea a López Obrador. Yo no he visto que esos diarios lleven información hacia el extranjero diciendo a ver, es el único presidente en los últimos tiempos que combatió el robo de combustible, es el único presidente en los últimos tiempos que subió el salario mínimo a esa magnitud que lo acaba de hacer López Obrador. No llevan esa información buena, fresca, esto que está haciendo que los mexicanos acepten al presidente cada vez tenga más respaldo de los mexicanos, no llevan esa información ni siquiera al propio México, ni siquiera lo dicen aquí en México, mucho menos lo llevan al exterior, pero si recogen la información en México y en el exterior que golpea a López Obrador. Entonces es lamentable todo esto que se está viendo, es lamentable también lo que se dice de un escritor, me parece peruano, no sé, tú me comentaste esto. Ahorita vamos a checar esto, pero también rescatar, Juca, lo que dices. ¿Por qué no la prensa tendenciosa va y dice a España que López Obrador está combatiendo la corrupción? Y que hemos visto estos días cuánto había de corrupción en los gobiernos anteriores, ¿por qué no van y se lo dicen? Sin embargo, sí traen la información y están de alguna manera difundiendo esto y dándole más importancia a lo que dicen los españoles. Vemos aquí este tuit, muy importante porque representa lo que estamos diciendo, Juca. Andrés Manuel López Obrador es un digno presidente de México, ¿les duela a quienes duela? Así es, tiene mucha razón en exigirle al rey de España que pida perdón por los abusos de la conquista. Vargas Llosa, este escritor, que incluso tampoco, nada que ver con nuestro país, es un extranjero, ofende a todos los mexicanos con sus comentarios fascistas, dice este usuario de Twitter. Yo estoy con AMLO, ¿ustedes con quién? Y veamos cómo la prensa está permitiendo este ataque a los mexicanos, a nosotros, nos ofenden. Veamos cómo Vargas Llosa nos llamó a todos los mexicanos, hay que decirlo. Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes. El mandatario. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos llaman? Y los medios de comunicación mexicanos, malinchistas, les dan difusión a esto. Sí, ellos están difundiendo todo lo que venga a golpear a López Obrador porque ellos, yo creo que no, lo que decíamos hace un rato, yo creo que se sienten españoles, porque no se ofenden por esto, sino todo lo contrario, lo difunden con el único fin de decir vean lo que acaba de ocasionar López Obrador, escritores peruanos con nacionalidad española, nos está diciendo indios marginados, no, 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 no. Este señor Vargas Llosa debería de tener los pantalones, de reconocer que no es tema de López Obrador esto. O sea, él dice que se le pregunte por qué todavía hay muchos pobres en México. Vargas Llosa apoyó la campaña de Enrique Peña Nieto, pero en los años 90 criticó la dictadura priista, un discurso completamente diferente que le cuestiona al PRI por qué hay tantos pobres en México que son los que gobernaron, a priistas y panistas, que son los que gobernaron por años en México. No es tema de López Obrador. Sí, claro, vemos que es tendencioso, ¿no? Su postura, su discurso que está dando aquí es tendencioso, le está echando la culpa a López Obrador. 90 años de PRIismo nos dicen muchas cosas, ¿no? Ahí está la respuesta. 90 años de un gobierno que tuvo sometido a nuestro pueblo con grandes escándalos de corrupción. Y pues es tendencioso, vemos más adelante aquí como él, pues de alguna manera ha tenido relación con políticos mexicanos, siendo extranjero y ha apoyado, vemos aquí las imágenes, tuvo apoyo a Fox, estuvo con Fox, en su momento también a Josefina Vázquez Mota y lo que decías hace un rato, aunque criticó al PRI, habló de esta parte de la dictadura perfecta, en su momento apoyó también a Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿con qué calidad moral viene a decirnos esto? Ignorantes, indios, pobres, cuando este señor también ha estado de alguna manera cercano a la política mexicana, pero hoy es tendencioso. Dice que López Obrador se equivoca y ¿por qué le echará culpa a él si López Obrador lleva tres meses de gobierno? Tres, cuatro meses de gobierno. Es un simplón este señor, la verdad. Es un simplón porque es un incongruente. Fíjense aquí, muy contento, muy cruzadito de pies, muy acá, muy mi rey con Enrique Peña Nieto, pero en los noventa criticaba a la dictadura priista y después llega el PRI y fíjense en lo que dice. Veintitrés años después de que Vargas Llosa publicó el artículo donde calificó a los gobiernos del PRI en México como la dictadura perfecta, el escritor peruano visitó a México, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y elogió el regreso del PRIismo a los pinos. Es una incongruencia de este señor. Entonces es un incongruente, es un simplón, es un ridículo quien hoy con el apoyo de toda la prensa en México se siente envalentonado, se siente muy gallito para venir a criticarnos, decirnos indios, pobres, marginados y no sé qué tantos otros descalificativos. Pues yo creo que esto no es tolerable, no tendría que ser tolerable para los mexicanos, no podemos caer en esa idea malinchista, no, repito, la identidad de los mexicanos no se nos puede olvidar, tenemos que recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y por último pues mostramos aquí este cliente frecuente, todos los días este señor, muy activo en Twitter, Vicente Fox, que pareciera que ahora le interesa más el gobierno que cuando él estuvo, ahora está mucho más activo creo que cuando él fue presidente de México, haciendo señalamientos de todo tipo, desde un punto de vista ya más grillero, más politiquero, sin argumentos. Sacando sus brotes machistas, también yo le tengo que decir, porque esto que escribe tiene brotes machistas. Pues sí, se le ve, miren, veamos lo que dice Vicente Fox, dice, La señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del gobierno para solicitar las disculpas del Estado. Y dice Fox todavía haciendo énfasis, ¡Ándale López! Ya salió la sopa, eres un mandilón, llamando mandilón a López Obrador, cuando todos sabemos que en su gobierno, quien gobernó la realidad fue Martita Zagó. Fue quien tomaba las decisiones desde los pinos para que Fox... Sí, y finalmente Margarita creo que hoy tiene un gran control en Vicente Fox. Yo le he dicho en el canal, yo creo que Vicente Fox tuitea cuando se le escapa a Martita, cuando alcanza a agarrar el teléfono, cuando no lo empastilla, no sé qué pasa con Vicente Fox, Vicente Fox, pero porque escribe tantas andes se le ocurra. Ahora hasta le dice mandilón a López Obrador, dice, ¡Ándale López! Como si hizo un análisis profundo Vicente Fox y ya conoce el sentido de todo. ¡Ándale López! Ya salió la sopa, eres un mandilón, como si hizo un análisis profundo, diciendo, yo te descubrí, yo hice una investigación, un análisis profundo y concluyo que hiciste todo lo de España porque eres mandilón. O sea, eso no es argumento, eso no es una posición responsable. No puede ser que estés diciendo mandilón a un asunto de este tipo que si Fox se pone a leer historia, pues tiene que reconocer que España en su momento estuvo en México, hubo conquista y sí hubo abusos. Y no tiene que ver con un pleito, porque tenemos conocidos amigos españoles que reconocen la cultura y que quieren a México. Pero esto es un asunto meramente de identidad que tiene que rescatarse porque se van a conmemorar, se conmemoraron, perdón, 500 años de esa lucha en la que llegaron los españoles a nuestro territorio. Entonces, es eso, es histórico el asunto, pero quieren hacerlo. Sí, y lo están haciendo grande y están queriendo ocasionar fricción diplomática entre México y España. Algo muy diferente a lo que planteó López Obrador que tiene que ver con algo histórico, algo de la historia de México. Pero, pues bueno, vamos a seguir nosotros contrarrestando todas estas falsedades de la media, de la prensa fifí. Así es, así es amigos. Pues esta es la información que da la opinión pública, pero, pues es evidente, es tendencioso todo este asunto, cómo lo están manejando, porque no quieren a López Obrador. Es la verdad. Les duele que se les haya acabado todo eso. Mira, ya se acabó la batería. Bueno amigos, pues muchas gracias. Nos vemos en próximos videos. Me dio gusto saludar a Juca, estar aquí con él. Gracias Juca por esta colaboración. Espero no sea la última, nos estamos viendo. Muchas gracias amigos. Muchas gracias hermano. Hasta luego.